El músico Máximo Damián Huamaní recibió el premio Adulto Mayor 2008 en el rubro artístico, en mérito a su destacada trayectoria que lo ha llevado a participar en diversos festivales. Con el propósito de revalorar la experiencia ganada por los años, se instituyó el premio Adulto Mayor. En ese contexto, el músico Don Máximo Damián Huamaní ha sido premiado por la asociación Adulto Feliz y una administradora de pensiones, en mérito por su labor de difusión de la música andina tradicional. Tuvimos en total 134 candidatos en todas las categorías. El señor Máximo Damián fue finalmente reconocido. El motivo es porque se considera como una leyenda viva que ha permitido la preservación de nuestro patrimonio cultural musical. Yo he sido en entusiasmo tocando violín. Aquí en Lima yo le he abierto fiestas costumbristas del pueblo. Así que yo todos los domingos, todos los sábados tocaba fiestas costumbristas del pueblo. Ayacuchano de nacimiento, Máximo Damián ha viajado desde muy joven por todo el mundo, llevando consigo su violín, instrumento que le ha permitido representar al Perú en diversos festivales folclóricos. Como anécdota, nos cuenta cómo a través del compás de su violín conoció al escritor José María Arguedas. El día lunes me ha buscado yo dónde vivía en Avenida Sucre. Y preguntó por mí, dice, todos los chiquillos han venido a avisarme si Máximo te busca un señor Blancón. Yo salí, entonces, y ahí mismo me dijo en quechua, que Máximo Damián, que yo vengo a contratarte, decir que tocas muy bien violín para acompáñame en casa artesanal, me dijo. Por eso su libro, solo de arriba, solo de abajo, me dedican a mí. Sí, porque él estaba, ya último, él estaba haciendo eso, pero... Don Máximo constituye un testimonio vivo de compromiso y responsabilidad social y, por tanto, se distingue por una trayectoria a lo largo de la cual ha brindado sus valiosos aportes a la familia y a la sociedad. Un ejemplo para las generaciones venideras.